Hola, bienvenidos al canal Dulce Maná. Voy a contestar una pregunta que me han hecho bastante acerca del color negro. Aquí les voy a mostrar cómo también se puede hacer con una base color violeta. Estoy usando el chantilly Pasti Pride. Recuerden que cuando vayan a hacer colores, su chantilly debe estar en su punto y no deben sobrebatir, simplemente hacerlo de una forma envolvente. Aquí agregué un poco de color y vean el color que tengo que es más o menos como un color gris, como un color verdoso, alguien le pudiera llamar así. Realmente para hacer colores fuertes necesitamos agregar una cantidad considerable para que nos quede más o menos así. De esta manera lo llevamos al refrigerador por 20-25 minutos para que el color se intensifique y pueda quedar un color negro intenso así. Si no les queda así es porque les falta color. Este colorante que yo uso realmente no amarga mi chantilly. Yo uso de la marca Decopea, como ustedes todos saben, la encuentran en Amazon. Observen que este color no se ve verde, se ve negro y tiene una consistencia muy buena. No está líquida. Es bastante firme. Yo puedo trabajar con ella. Yo les aconsejo que hagan sus pruebas, que traten diferentes marcas para que ustedes puedan obtener un resultado más o menos como este. Una cosa sí les digo, anteriormente yo me terminaba botes y no quedaba ni así, ni tan siquiera algo cercano a esto. Las que son repostreras no me lo podrán negar, que es bastante difícil obtener los colores. Así es que la técnica de dejarlo reposar realmente sí funciona. Espero que esto les sirva a más de alguna y de todo corazón les deseo que estén muy bien. Muchísimas gracias. Les animo a que se suscriban a mi canal, compartan y me regalen un like. Bendiciones.